Salgo a la calle dar el rol En busca de problemas y alcohol No me meto hasta que salga el sol Me preguntan siendo bien fumado Contesto Simón No contesto nunca el iPhone No me molesten a mi Amazon A mi gusto es tenerte a montón De todo en exceso Así es Simón Que me la engruce el que no le parece Mándame la crece cada que se ofrece Desde los 13 me afino con heces Tiran placasos y tiran las Fs Regresan en veces controlares y cienes Te ves, rindo por meses Días y años, caguas y daños Negro los paños en los riñones Residuos antaños a los 4 años De Monterrey, directo a Durango Con el Eduardo Según ya rehabilitado Unas historias parecen de miedo Rezando, mirando al cielo Cortan cabezas y dedos, lenguas y huevos Salen enfermos Como soldados escuchan balazos Se quedan traumados, jugamos los tazos Todos en pauso, escuchamos Así son los casos para ser exactos Como hay intentos, también hay fracasos Dicen si no arriesgas, no ganas Sírvame mi vaso, brindo con bucanas Con ganas también un pongazo Como dice el Dijo Bien ranas, panda, bien iguanas Despierto de malas, despierto en las alas En las mañanas le tiro las barras De pigre las garras Ahora dime de dónde te agarras Yeah Simón ¿De dónde te agarras? 1, 2, 1, 2 Nacido en la ciudad del Alacrán Durango, México, checate carnal Somos locos con mente criminal Defiendo mi barra y te tiro a matar No llegues aquí queriendo impresionar Aquí no podrás, te vamos a tumbar Después a tu vieja voy a levantar Pero la falta pues tú no le das Me la rimo todo el día Siempre ando con mi padilla Como a Pacho Villa con dos viejas a la orilla No me quitan de mi silla No me aguantan la carilla La cosa no es más en serio Te quebramos la costilla Eso es real conmigo Mismo no platico lo que hicimos Salgo a la calle, no me escondo Yo de nadie traigo los goos Después es para el que quiera matarme Yo no soy ningún cobarde Salgo a la calle con mis hon Grafiteado está el callejón Yeah, yeah, yeah Fumo de la pipa y eso nadie me lo quita Exploto como dinamito estoy confortado en mi zona Me llaman me weather Te agrego desde conmigo no pueden Aquí todos mueren por el callejón Ando en mi convoy, tumbo tu cantón Xoto metiéndole acción Chega lo que trago, te aplasto como un gusano Mira como voy ganando y siempre representando Somos de la calle Y no hay nadie que nos pare Ya te la sabes Representando Durango, México Puro 618 Tony G, Xoto Dime que vas a hablar Salgo a la calle dar el rol En busca de problemas y alcohol No me meto hasta que salga el sol Me preguntan si ando bien fumado Contesto Simón No contesto nunca el iPhone No, 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 no me molesten I'm in my zone A mi, a mi gusto es tenerte a montón De todo en exceso Así es Simón Simón, Simón Gracias por ver el video.